Hola, buenas tardes. Disculpen los problemas detrás de cámaras. Tuvimos algunos problemas, pero ya estamos aquí con ustedes. Yo soy Linda Infante, maestra de estimulación prana con más de 17 años de experiencia. Yo comencé mi carrera, esta profesión tan bonita, por amor y con mi hija María Fernanda. La empecé a estimular desde el vientre, porque los bebés, a los cuatro meses, el producto es el primer órgano que desarrolla, es el oído. Y por eso es que desde entonces comienzan a escuchar la voz de su madre, de su papá, de sus abuelos, de la gente más cercana, que les habla, que les canta, quien les lee. De esa manera pueden ir desarrollando su sistema cognitivo, ajá, e ir encontrando en el cerebro caminos más cortos, porque el cerebro es como un árbol con ramas, con ramificaciones. Y según cómo ustedes los vayan estimulando, el cerebro encuentra esos caminos más pronto para poder, para el razonamiento. Bueno, yo les quería hacer una breve, un breve comentario de, de mi experiencia, mi experiencia, mi experiencia en la vida real, que es también, como les decía, con mi hija María Fernanda, que es como comencé. Quisiera invitarlos a mi canal para que vean los diferentes videos que yo tengo desde cero hasta seis años de edad. Ahorita vamos a hacer un breve introducción a la estimulación y psicomotricidad en la educación inicial. Esta comienza desde el, desde el vientre, como ya les había comentado. Porque los movimientos en el ser humano existen desde, desde su fecundación, desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Perdón por verme tan gráfica, pero esa es, esa es la realidad. Y durante todo su desarrollo a lo largo de la vida, aunque existe un desarrollo motor, la psicomotricidad no interviene en la etapa prenatal, ni en los primeros días de nacido, sino que se inicia cuando se forma la psique del individuo en el cerebro. Como les decía, esas ramificaciones. Cuando el movimiento se realiza de manera voluntaria, antes de esto se le llamaría neurodesarrollo y es la evolución que se presenta a partir de la maduración del sistema nervioso y de la información genética. ¿Qué es esto? Recordemos que la psique del niño se va construyendo mediante contactos con la madre, principalmente porque es el ser, que es el primer ser cercano a él, y la interacción con los objetos y el entorno. Por ello es muy importante la estimulación desde la vida intrauterina en el vientre y mucho más a partir del nacimiento de la etapa de educación inicial. La estimulación servirá para potencializar las capacidades del niño. Dicen los psiquiatras prenatales que la psique del niño, cuanto más información se le dé al bebé o al niño, dentro de los cinco primeros años de su vida, es cuando más absorbe la psique, absorbe el 90% de la psique, de la información cognitiva del desarrollo del cerebro. Por eso hay que aprovechar muy bien estos años, amigos. Como les vuelvo a reiterar, en mi canal pueden encontrar ustedes ejercicios, actividades, tanto físicos como de lenguaje, como intelectuales, desde cero años hasta los seis años de edad. Porque esa es mi experiencia que he tenido con diferentes niños y niñas de diferentes edades. Por ejemplo, les quisiera dar un ejemplo que el bebé, cuando empieza su psique a desarrollarse, ya los primeros de los cero a los tres meses de edad, se empieza él, se presenta cuando él se esfuerza con su tronco, cuando el niño se logra enderezar con una flexión de la cadera, aquí como podrán ver, con una flexión de la cadera, los niños empiezan a girar, apoyándose con el hombro, el brazo y la mano. Esto se desarrolla de los seis a los ocho meses de edad. Posteriormente, el bebé se voltea y cuando el niño logra apoyar sus palmas o brazos manteniendo la cabeza y el tronco levantados, se presenta también de los seis a los ocho meses de edad. Eso es cuando el bebé comienza el preámbulo para el arrastre, para el arrastre, ajá, y enseguida del arrastre, el gateo. Bueno amigos, yo espero que me sigan acompañando en mi canal, como les decía, inscríbanse. Inscríbanse en mi canal, es Estimulación Temprana Lemardín. Tengo un blog que se llama Estimulación en la Vida Real. También estoy en las redes como en Facebook, como Estimulación Temprana Lemardín. Estoy en Twitter, también como Lemardín. Me pueden encontrar también en YouTube, reitero, como Estimulación Temprana Lemardín, con doble y latina. No lo olviden, doble y latina. Después les contaré este nombre, cómo lo escogí, en la forma tan bonita y con tanto amor que escogimos este nombre. Les agradezco mucho su asistencia. No quiero que sea muy largo este video. Y para que me vuelvan a visitar en una transmisión en vivo y en los estrenos de mis videos que subo para ustedes y por ustedes cada jueves a las 8 de la noche. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.